En un rincón de nuestra casa, en un rincón de nuestro corazón, no hay que olvidar en esta época el verdadero significado. Recuerda que en estas fiestas debe reinar en tu corazón la paz, la alegría y el amor. Que este 2014 esté lleno de mucha prosperidad, felicidad y éxitos para vos y tu familia. Somos el staff de GEO y te queremos desear una feliz Navidad y un próspero año 2014.